Mosa, ¿el Mitigal no venden en garrafas? No señora, en frascos. ¡Qué pena! Como el robo usted no tiene la cabeza tan gorda. ¿Tanto? Usted no ha visto esa cabeza, Mitigal, a garrafas. Mitigal, champú y colonia, de vallas. ¡Menos mal que hay Mitigal! Han sido necesarios tres años de intensos esfuerzos en medio de una creciente, tensión internacional para alcanzar el consenso en la Conferencia de Madrid que se ha logrado finalmente después de que esta conferencia haya sido la segunda que se celebraba para desarrollar el espíritu y las consecuencias que se han derivado de la Carta del Cinqui de 1975. Por fin, tras la aceptación por parte de Malta del documento final de Madrid, los 33 países europeos, además de Estados Unidos y de Canadá, se disponen a adoptar los nuevos compromisos que suponen este documento nacido de la Conferencia de Madrid. En Madrid se han conseguido una serie de compromisos que los 35 países participantes se obligan a cumplir. No son, pues, las vagas palabras de la Conferencia de Belgrado que se limitó a reconocer su fracaso. Los puntos básicos de esos compromisos son los siguientes. Renuncia expresa de los 35 estados participantes a la amenaza o al uso de la fuerza como norma de conducta internacional. Se condena expresamente al terrorismo, incluido el terrorismo internacional. Compromiso de los 35 países a impedir que se utilicen sus respectivos territorios para la organización de actividades terroristas. En la misma línea no prestarán ayuda directa o indirecta para el derrocamiento violento del régimen de otro estado. Convocatoria de reuniones y conferencias sobre derechos humanos, contactos humanos y desarme a celebrar en Ottawa, Berna y Estocolmo. Adopción, finalmente, de medidas para disminuir las tensiones y fortalecer la estabilidad en el Mediterráneo y favorecer la expansión futura de la cooperación entre los grandes medios de comunicación y sus representantes. Hubo pleno de asistencia en las tribunas ante la disertación del ministro soviético de Asuntos Exteriores, Andrei Gromiko. Su intervención, que ha sido una de las más largas, era esperada con la natural y lógica expectación, aunque solamente al final hizo referencia al tema que planeaba sobre la conferencia, el del avión surcoreano. Desde esta tribuna se hacen declaraciones que hablan del incidente con el avión surcoreano. Todos saben perfectamente, ven que este accidente se explota de forma deliberada por ciertos círculos de los Estados Unidos para agudizar las tensiones internacionales y la situación internacional. Han levantado una hora de calumnias los Estados Unidos, de insinuaciones deshonestas contra la Unión Soviética y contra los países socialistas. Nosotros rechazamos decididamente todo esto llenos de indignación. La cuestión principal que surge es que efectivamente alguien tiene el derecho de violar impunemente las fronteras de otro país y la soberanía de otro Estado. No, nadie tiene este derecho. Esta tesis, que es una tesis de las más importantes, está ya fijada también en todos los documentos internacionales, entre los cuales está también la Carta de las Naciones Unidas. Como ya está claro, el avión surcoreano tenía un trato especial por parte de las autoridades norteamericanas y servía a ciertos fines. Este penetró en el espacio aéreo soviético a una distancia muy grande y se encontró en ella durante un tiempo bastante prolongado, sobrevolando nuestras instalaciones estratégicas más importantes. ¿Por qué y cómo llegó ese avión ahí? También esta pregunta tratan de no contestar. Hemos hecho ya las aclaraciones con respecto a este accidente, incluida también la declaración del gobierno soviético que fue publicada ayer. Hemos dado también nuestra evaluación a las acciones criminales y a las personas que han llevado a cabo este acto contra nuestro país. Debido al hecho que el avión no se sometió a nuestras exigencias e intentó escaparse, el Carta Interceptor de la Defensa Antiaérea cumplió con la orden del puesto de mando de parar este vuelo. Tales acciones están totalmente en conformidad con la ley sobre la frontera de los estados de la Unión Soviética que fue publicada. Hemos declarado que lamentamos la pérdida de vidas humanas. Declaramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!